Soy Idekel Morrison y como cada noche muy complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclip con la nueva generación de teléfonos inteligentes que viene a sustituir de forma definitiva los famosos CPU. En los últimos años se ha dado un fenómeno y es que cada vez se venden menos computadoras portátiles y las computadoras desktop que utilizaban lo que antes conocíamos como la unidad central de procesamiento CPU. Recuerden que conectado a ese CPU va el monitor, luego todo el tema de teclado, mouse y todos los periféricos de lo que se conocía como el computador de escritorio. A partir de agosto la empresa HP es la primera que lanza por primera vez un smartphone que tiene el principal propósito aparte evidentemente de ser un teléfono inteligente de ir a sustituir ese CPU. Entonces con su teléfono inteligente en ese dock station que es la base donde usted ve que está colocado usted coloca su dispositivo y entonces el mismo funciona como unidad central de procesamiento y tiene todas las capacidades y prestaciones. Combina de forma efectiva todo el uso de un teléfono inteligente con las especificaciones de desempeño que debe de buscarse en esa unidad central de procesamiento de esta época. Se le puede instalar un sistema operativo Windows y sirve para tener ese híbrido entre dos mundos como se puede ver en el video que le vamos a colocar a continuación en donde usted tiene su CPU que a la vez es su smartphone. Usted lo levanta, se va con su teléfono inteligente, una parte de sus datos lo tiene almacenado en ese teléfono inteligente que tiene pantalla totalmente HD, cámara de 16 megapíxeles, una velocidad de procesamiento específicamente concebida para computación. Y es que estas grandes marcas han entendido que la venta de computadoras ha quedado en el pasado. Nadie ya quiere comprar computadoras ni portátil ni de escritorio y el almacenamiento, la gran parte, se da en la nube. Ese concepto de almacenar las informaciones en Internet, que es el concepto de la nube, por lo tanto el equipo no tiene que tener en sí tanto disco duro, sino que donde se utilice tenga un buen ancho de banda de conexión a Internet. Es la tendencia con ese dispositivo que es el Elite X3. Sale en agosto, costará aproximadamente unos 800 dólares por esas especificaciones de alto desempeño. Y es una referencia como ustedes pueden ver ahí en pantalla, dentro de una nueva generación en el mercado tan competitivo de los teléfonos inteligentes, que cada vez buscan poder abarcar nuevos nichos y ser más líderes en un mercado que es bien difícil y donde los usuarios están demandando grandes capacidades porque ya con nuevas aplicaciones, utilizando realidad aumentada, todo este tema de Pokémon GO, ya se necesitan equipos con más capacidad. Porque muchos de los equipos que utilizamos en la actualidad no están en capacidad de poder tener un buen desempeño ante aplicaciones con esa gran cantidad de recursos que requieren. Le vamos a enviar el enlace con el video y los detalles de inmediato a través de nuestras cuentas en redes sociales, Twitter, Snapchat, Instagram, con el usuario único ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. ¡Gracias!